Música Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Yeah 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 Rio Yeah Bye Bye Right Si no te olvides tu apellido Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de melino Hasta provocar tus gritos Si no te olvides tu apellido Despacito Despacito ¡Camin with the head in my direction! Too loop-e-bata, that's such a passion, yeah Turned every situation into heaven yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Let me wanna save a rap You know me slowly Tell me to love me love how you put it on The only kid know how to turn it on The way I never want you The only ones I wanna hear Baby, take it so we can sing this song Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Estoy quedando mal, no sé que tú vas duro Yeah, it's fine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!